Lo que trae Juanita, mis amores, con mi propia personalidad, propia mía, privada de yo. Mis amores, Dios le bendiga y Dios le guarde y la paz del Señor esté con ustedes. Lo que le traigo hoy, mis amores, es una gelatina a base de caldo de hueso, pero quiero que tenga un sabor a naranja, o china, como le digan en su país. Entonces, Juanita, ¿cómo le va a dar un sabor a naranja a tu gelatina? Pues nada, mis amores, lo que vamos a hacer es coger dos naranjas, o tres si quieres, y lo que va a hacer es lavar las naranjas, orgánica por supuesto, que no tenga ningún tipo de químico, y después que la lave la vas a pelar, entonces vas a coger un bowl, y vas a poner tu cáscara de naranja, y le vas a poner un promedio de 8 onzas de agua hirviendo. ¿Para qué va a hacer esto? Para que las chinas suelten ese sabor como un poquito amargo que tienen las naranjas, que es lo que yo he experimentado, lo que yo hago cuando hago este tipo de gelatina. Después que tú hagas esto, que la deje unos 20 minutos en esa agua caliente, ella va a soltar un poco ese sabor amargo que tiene. ¿Qué va a hacer después? La vas a poner en el horno, hasta que ella se deshidrate en esta forma. Totalmente deshidratada, que suenen así, crocante. Juanita, ¿qué tiempo dura ahí en el horno? No sé, tu horno no es igual al mío, entonces lo que vamos a hacer es que tú lo vas a poner en una temperatura lo más bajito que tú puedas, vamos a decir que un prejí, y ellas se van a deshidratar lentamente, y va a coger esta textura. El que no puede hacer esto, pues la pone al sol tapada con un colador o algo así, cosa que los insectos no le lleguen a tu cáscara de naranja. Dios mío, señores, cuánta propiedad decorativa tiene la cáscara de naranja, y nosotros tanto que la botamos. Pero esto es buenísimo, y a mí me resulta bastante. Después tengo un poco de miel de abeja, que es una miel que tiene polen, y es el polen de mi comunidad, de mi estado donde yo vivo, y te ayuda con las aléreas. Y lo próximo que vamos a emplear es nuestro caldo de hueso. Esta receta ya la tengo en el canal, y por aquí en este video le dejaré el link para que vayan a ver cómo se hace el caldo de hueso. Entonces, ya el caldo está hecho, miren cómo queda, y esa partecita blanca que ustedes le ven, es el poquititito de grasa que se le va cuando uno la está separando. Y yo lo que voy a hacer ahora es coger una cucharita y quitarle toda esta partecita blanca que tiene ahí, y ya mi caldo de hueso está aquí. Miren, entonces, lo que voy a hacer es coger ocho onzas de este caldo de hueso, porque para mí es mi esposo, y con esto lo voy a disluir de nuevo y voy a hacer mi gelatina. Así que lo que voy a hacer ahora es licuar esta naranja para hacerla polvo, y entonces seguimos con nuestra gelatina a base de caldo de hueso. Y bien, aquí les tengo las naranjas licuadas en la licuadora, como les dije, seca, y miren qué rico me salió, y tiene un olor delicioso esta cáscara de naranja. Entonces, ¿qué es lo próximo que voy a hacer? Voy a tomar una cucharadita, una cucharadita como de postre, no la sopera, porque tiene un sabor muy fuerte, y la naranja, la china también le dice, y voy a tomar una cucharadita de este polvo, y lo voy a agregar a mi taza medidora, que es esta que tengo acá. Voy a agregar una cucharadita de naranja. También voy a agregar una cucharadita pequeñita de cúrcuma, para darle un poquito más de color, además un efecto orante muy bueno, al conjunto de las naranjas. Y lo próximo que voy a agregar son dos cucharadas de miel de abeja en mi taza medidora. Y lo próximo que voy a agregar es agregarle el caldo de hueso ya disluido, caliente. Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a vertirlo aquí, aquí están las 8 onzas, lo puse aquí en la taza medidora, para que ustedes vean. Al agregarle todo lo demás, pues lógico, que va a ser un poquito más de volumen, más de las 8 onzas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a dejar por unos 10 minutos, que la gelatina, el polvo de naranja que hicimos, suelte su sabor, y después entonces lo vamos a colar. Así que vamos a dejarlo aquí por 10 minutos, que suelte sus sabores, y entonces nosotros continuamos. Y bien, ya pasaron los 10 minutos para que reposara la cascada de naranja. Y lo próximo que le quiero agregar, eso soy yo, cada quien en su gusto, le voy a agregar extra, el zumo de una naranja. Agregándole un poquito más de sabor a mi gelatina, que de hecho me sirve de base para muchas otras recetas. Ahora, lo próximo es colar mi gelatina para que todo el residuo de la naranja, que al hidratarse va a crecer, la naranja rallada. Entonces por eso tengo que colarlo, para que no se me queden todos esos grumos ahí, y en mi gelatina. Entonces esto es todo. ¿Qué vamos a hacer ahora? La voy a poner en la nevera, para que ella vuelva, el caldo de hueso vuelva otra vez a coger consistencia. Así que mis amores, vamos a esperar que esta gelatina se congele. Para que vean ustedes qué delicia a base de caldo de hueso. Y créanme mis amores que no sabe a carne ni a nada. Pruébenla para que vean qué deliciosa es. Y aquí llegó el tiempo de vertir nuestra gelatina en el plato. Aquí está mis amores. Después de una hora, más o menos, ella cogió consistencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a virar nuestra gelatina. Una gelatina riquísima. Para ti, para tu salud. Para comer un postre diferente. Vamos a cortarla ahora para que ustedes vean que es una gelatina. Y tiene un sabor delicioso, mis amores. Así que mis amores, esto es algo muy importante. Lleno de salud para nosotros. Y yo espero que a ustedes les agrade. La voy a cortar para que ustedes vean qué consistencia más bonita tiene. Entonces, mis amores, esta es la presentación de mi gelatina de caldo de hueso con sabor a naranja o a china. Como dicen en mi país. Y yo espero que sea del agrado de ustedes. Porque esta es una base que le puede servir como cualquier postre. Para agregársela a un yogur en pedacitos. Para ponérselo a unas frutas. Y no tienen que estar consumiendo gelatinas artificiales. Y tiene usted todos los ingredientes en su casa. Simplemente es dedicarle un poquito de tiempo a tu salud. Entonces, esta es la gelatina. Mírenla como se ve. Deliciosa. Tiene un olor agradable. Las naranjas licuadas en polvo. Tienen un perfume riquísimo. Muchas veces hasta la pongo en mi casa en una tacita molida. Simplemente por olor. Ayuda mucho. Es un espectorante también. Sin tener que ponerla en agua hirviendo. La puede también moler para hacer un repelente para los mosquitos y todo eso. Ella es bastante, pero bastante buena. Así que mis amores, espero que ustedes me ayuden. Que ustedes compartan mi canal. Que se suscriban. Que le den like. Y que pongan esto en práctica. Que yo sé que a ustedes les va a encantar. Porque una de las frutas favoritas mías es la naranja. Así que mis amores, espero que la pongan en práctica. Y esto fue todo lo que les trajo Juanita. Recuerden que Juanita trae de todo. Dios les bendiga. Dios les guarde. Y cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.